Buenos días, Eduardo, Arón. Fíjate que, asumiendo como ya hemos comentado en otra píldora o cápsula anterior, que el liderazgo busca no solo resultados en el momento actual, sino expandir a las personas para lograr mejores resultados en el futuro, necesitará crear un ambiente adecuado para generar esa expansión. También hemos comentado ya que lo mejor de cada uno lo damos porque queremos y no solo porque nos lo ordenan. Luego también resulta fundamental que el líder consiga crear un ambiente donde ese querer de cada miembro del equipo se vaya expandiendo continuamente. Con todo ello podemos afirmar que el nuevo liderazgo no va a ser el resultado solo del poder de coerción de la jefatura, sino la consecuencia de nuestra capacidad de encuentro y expansión. Como si de un jardinero se tratara, yo creo que los abonos para generar esos ambientes expansivos, tanto en el trabajo como en la familia, son básicamente cuatro que vamos a revisar hoy. Que son la confianza, algo de lo que ya hemos hablado otras veces, la curiosidad, la ambición de nuevos logros y la aliviandad. Pero veamos cada uno por separado. En cuanto a la confianza, es imposible que nadie se expanda en un ambiente donde preside el temor a hablar, a opinar, a expresar ideas, etc. La confianza se construye en torno a compartir un proyecto común, compartido en todo lo que aporte y que todo el aporte sea bien recibido, y no solo sea bien recibido, sino que sea necesariamente recibido. La confianza permite expresarnos a todos, tener ideas, y nunca sabemos quién va a tener la idea genial, si no hay un ambiente de libertad donde se promociona el aporte de todos. Confianza es lo contrario, a vivir bajo el yugo de la amenaza, del temor a las consecuencias, porque en ese clima parece más seguro no arriesgarse a expresar una sola idea. Y si no hay confianza, perdemos el aporte del pensar de los demás, y el jefe se verá obligado a tener él todas las ideas, a hablar él en todas las reuniones, a solucionar todos los problemas. Se da un solo cerebro trabajando y los demás ejecutando. Eso es el resultado de trabajar sin confianza. En cuanto a la curiosidad, ya he comentado que Leonardo da Vinci decía con frecuencia que la curiosidad es el principio de todo aprendizaje. Por eso, una vez construida la confianza, el segundo paso es cuestionar, empezar a hacerse preguntas para obtener aportes. El objetivo no es que esos aportes sean de calidad desde el primer día, sino que el equipo vaya aprendiendo a hacerse preguntas para iniciar el hábito de buscar respuestas cada vez más profundas y originales. Ya he dicho varias veces que la creatividad se rige bajo el paradigma de la cantidad, es decir, a mayor número de ideas, mayor probabilidad de tener una buena. Por lo tanto, hay que tener muchas, no buscar la buena desde el principio. Por ello, el líder debe apoyarse en la indagación desde el primer momento. Incluso si él sabe alguna de las respuestas como un mecanismo para facilitar la participación y el aporte de todos, debe empezar por indagar y después guardarse su respuesta para el final. En cuanto a la ambición, un líder debe educar en no conformarse nunca. Un nuevo techo conseguido se convierte en el piso de un nuevo logro pendiente de conseguir, disfrutando siempre el logro y el esfuerzo, por supuesto, pero queriendo llegar más allá. El conformismo y la autocomplacencia construye equipos perezosos que detienen su aprendizaje. En un mundo tan rápido como el que vivimos, todo logro es efímero. Y si nosotros no seguimos queriendo llegar más allá, otro lo va a hacer por nosotros sin duda. Pero todo esto revestido de un ambiente, de un clima de liviandad. El desempeño óptimo de las personas requiere del nivel justo de tensión, como las cuerdas de un violín. Si están flojas no suenan, pero si están excesivamente tirantes se van a romper y también van a dejar de sonar. En ambientes de extremada tensión muchas personas van a colapsar o antes de eso se marcharán buscando mejores ambientes. Por lo tanto perdemos talento también. La vida nos va a poner siempre sus cuotas de drama y de tensión, por lo que no es necesario que nosotros, como líderes del equipo, juguemos al dramatismo de añadirle mayor tensión al momento, a la realidad, a las circunstancias. Al contrario, un buen líder sabe poner tranquilidad y serenidad en los momentos difíciles para que el equipo mantenga su nivel óptimo de aportación. Y cuando los momentos no son tan difíciles, la distensión y el sentido del humor son un enorme factor de integración. Las personas que no son felices en su trabajo solo porque el trabajo les guste, sino también por cómo se encuentran en él, por cómo viven cada jornada laboral junto con sus compañeros. El sentido del humor ayuda a dar importancia solo a lo que es importante y a vivir con liviandad lo que no tiene tanta importancia. Observados con detenimiento vemos, curiosamente, que cada uno de estos abonos tiene importancia por sí mismo, pero también está ayudando a construir los otros tres. Es decir, desde la confianza se expanden los otros tres. La curiosidad puede ser, además, un factor de liviandad y muy divertido y de distensión. La ambición genera mucha curiosidad y confianza en las posibilidades. Y la liviandad genera mucho aprendizaje mutuo y confianza, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, podemos concluir que da igual por dónde empecemos a construir siempre que estemos poniendo esos abonos en el ambiente del equipo. Luego, ahí van las preguntas de hoy. ¿Cuál es el clima? Observemos primero el clima en nuestro equipo de trabajo. ¿Asumes que dicho clima es responsabilidad del líder en gran medida? ¿Observas que en tu equipo se va la gente de valía porque no se siente a gusto? Es un síntoma importante, por supuesto. Observa con cuidado cuál de los cuatro abonos te cuesta más implantar a ti y pregúntate por qué. Y, por supuesto, qué cambios estás dispuesto a hacer en ti y en tu relación con el equipo para generar los resultados que se deducen de estos cuatro abonos. Nos generaron un jardín en expansión. Y aprovecho de dedicar las próximas píldoras, Eduardo, a temas muy directamente relacionados ya con la imaginación, la creatividad y la innovación y sus barreras. Recuerdo que siempre me podéis encontrar en el Facebook y en el nuevo blog, coachrcalvet.wordpress.com. Ha sido, como siempre, un placer, Eduardo, Aarón.